ok venga hagamos como no como que no ha pasado nada porque se ha puesto la reproducción pero bueno venga fondo inalación niveles desbloqueados y tanto que niveles desbloqueados no sé muy bien por qué si mal no recuerdo creo que se desbloqueaban de una manera distinta en la última en la 1 la 1 recordaba que se desbloqueaban de 1 a 1 no sé por qué se han desbloqueado de repente del 4 al 7 por algún motivo pero bueno vamos a vamos a hacerlo y saber hasta dónde llegamos vamos a seguirlo haciendo con el nivel 2 por cierto vale se reduce la reutilización de la liberación de resonancia sin más se tiene energía adicional de la red de resonancia y de concierto cuando se derrota un enemigo los de la probabilidad de crítica y técnico de la liberación de resonancia de todos los mismos del equipo se incrementa cuando se ha roto un enemigo o sea vale hay que derrotar el papá 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 ok y que tenemos de esto a bueno a bueno oiga ni tan mal oigan y ni tan mal diría yo el equipo también bien calentito el equipo bien calentito dodoros tampoco te podemos ver un poquito que nos lo dan por cierto no lo dan con su arma no lo dan con el equipo no lo dan con hostia hostia nos dan a los personajes potentes no me había parado a mirarlo pero hostia venga vamos a ver este tendría que ser fácil este tendría que ser fácil con este equipo desde luego desde luego venga no se puede ser no no eso sí no y pero y ve Se me acaba de ir a chueca la ulti Porque le ha dado la puta a ganar el juego Facilito, ¿no? Diría yo Facilito, no sé cuántos puntos llevamos, la verdad Es ridículo lo que mete el Yao, ¿eh? Es puto ridículo lo que mete el Yao, o sea, madre mía 16.000 puntos, tú O sea, 16.000 puntos, tú Si cumples bien las condiciones, realmente tienes esto O sea, que es una burrada Y lo mínimo son 2.000, ¿eh? O sea, que lo mínimo de cada nivel son 2.000 Lo que te piden O sea, es que es una burrada Y estamos en normal, ¿eh? En difícil a lo mejor, claro, en difícil sí Los enemigos tienen más vida, tienen más nivel Más defensas, etcétera, pero es que joder Claro, es que te encuentras con esto y es en plan de Ok, ¿vale? Mira, 50 50, fíjate Nos faltan, ¿qué? 20 Nos faltan 20 aquí Que como ya digo, como consigamos 2.000 6.000 más, es que el 7 te sobra A ver, el 7, media luna Aleación de media luna Se reduce la reutilización de la habilidad de Echo Cuando se utiliza la habilidad de Echo Y al finalizarla, se regenera un corte Crescente en la posición Del Echo Infligiendo daño de habilidad de Echo Al enemigo El daño Y el daño de habilidad de Echo De todos los miembros del equipo Va de Echo Sexta What ¿Con quién? Ole O sea No he llevado nunca a esta Realmente no sé muy bien lo que hace No lo voy a negar No sé muy bien lo que hace Creo que tiene daño de Havok Si mal no me equivoco Cabeza de berenjena ¿Por qué? ¿Por qué? Cabeza de berenjena A ver, explícamelo ¿Qué ha pasado? Ah, vale Es el este Realmente es con Echo Todo, eh Justo No sé yo hasta qué punto Lo de Echo va a rentar Ahora me ha dado el Quinter cambio Ya digo No sé hasta qué punto Esto va a rentar No me convence mucho Esta me cae Ahora me convence demasiado O sea La digo No me convence mucho Eh, bien Bien Andamos bien He comido 15.000 Pues tampoco Se ha dado tan mal De hecho ya tenemos Con esto No, no No tenemos los 70 Necesitamos otro Todo bien Hemos ido a hacer un encargo Y por eso estoy abriendo Tan tarde Realmente 2.000 Bueno, sí, espérate Tenemos recompensa aquí Sí, sí, hemos conseguido los 60 Sí, sí, es cierto Con uno bastaba Pues han mejorado entonces Bastante El tema Del tema Del tema De los puntos Como mínimo Vamos a llegar A los 80 Si conseguimos 15 De hecho, sí Si conseguimos 15 aquí Llegamos de sobra A los 90 Curioso Hostia Joder, es que comparado Con la de primera Comparado con la de primera Generación Es tan mama O sea, mama O sea, hay una diferencia Horrible Entre la primera Ronda Del Del de fundir A esta Joder Vale Estancada Se produce la reutilización De la habilidad de eco Y la habilidad de eco Inflige un efecto De estancamiento Al enemigo Y lo marca Cuando un enemigo Marcado Recibe daño adicional Ah, perdón Cuando Cada enemigo Marcado Recibe daño adicional Cuando es golpeado Eh Yo no sé hasta qué punto Va a rentar esto Eh Hostia Y ya Ha vuelto El papucho Ha vuelto El papucho Tú Ya decía yo Digo Qué raro que no le metan Qué raro que no le metan Tú el papucho Lo metieron Lo metieron Al final lo han metido Por supuesto Al principio Como que no lo va a rentar Mucho esto La verdad Ahora sí Llegamos esto Llegamos esto No ¡Suscríbete! 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 A ver, 9.000 ¿Qué duro es este, no? ¡Coño, el jabalí este que se me ha escapado! ¿Por qué de repente se me ha ido el ley? ¡Ah, porque no estaba dentro de la zona, tú! ¡No estaba dentro de la zona! ¡Hostia, qué rabia, tú! Por eso el jabalí estaba sobreviviendo 12k, aquí abajo un poquito La mecánica esta de los ecos no sé por qué la han metido O sea, no me gusta La mecánica del eco no me gusta Que la hayan metido así tan... Exagerada Tan exageradamente La han metido muy exagerada en la mecánica del eco Yo creo A ver el último, venga 12k, bueno, ya tenemos los 70 Ya directamente 12 Bueno, tendríamos que sacar 13 Deberíamos, ¿no? Tal vez A ver, otra vez en serio la habilidad del eco Incrementa la probabilidad de creyente daño crítico de la habilidad de resonancia Durante un periodo determinado después de lanzar la habilidad del eco Después de derrotar a un enemigo con la habilidad de resonancia se reduce el tiempo de espera de la habilidad del eco Ok, vale Ah, bueno, 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 espérate el pedazo de equipo que te acaba de soltar aquí el juego O sea, espérate Espérate que equipazo te acaba de soltar Espérate Espérate ¿Dónde te hagas la peroviel? Ese el servicio Te darié ¿¡Pero a donde acabas de tirar la ultie chua de mi vida ya sabrенное? ¿Pero a dónde coño acabas de tirar la ulti? ¿Pero a dónde coño? ¡Madre mía del amor hermoso tú! 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 ¡Ya está! ¿Sigues dándole al Honkai? ¿Has pasado ya a Yarilo? ¿Totalmente? ¡Madre mía del amor hermoso tú! ¡Madre mía del amor hermoso tú! ¡Madre mía del amor hermoso tú! ¿Es una semana? ¿O qué queda de... esto? ¡Nueve días o un poquito más de una semana, sí! Eh... sí, sí, el universo simulado es un tantito toca pelotas a veces No lo voy a negar Pero bueno, si coges los bujos de forma adecuada Se hace fácil Eh... vale Pues venga, esto por cierto lo tengo que hacer Mejora cualquier eco y absorbe un eco Básicamente eso lo tengo que hacer Pero bueno En caso Listo Ya tenemos el evento hechillo Ya tenemos el evento hecho Me ha gustado Está mucho más equilibrado que su primera versión Muchísimo más equilibrado Lo cual se agradece Porque es que era un puto estrés La primera vez que vino esto O sea, la primera vez que vino esto Fue un puto estrés Por el hecho de que Punto M1 vino muy pronto Y prácticamente nadie tenía equipos mejorados O sea, lo cual no tenías variedad Y punto número 2 Es más lógico La... Lo que te pide recompensas Lo que te pide de puntos Es más lógico Antes era infumable O sea, fue infumable Literalmente los tres últimos niveles O sea, los tres últimos niveles Era infumable O sea, ya está Punto